Buenos días, siendo hoy... ¿Qué fecha estamos hoy, compañero? Hoy es... 12 12 12 de junio 12 de junio Última perdido que... Bueno 12 de junio, tiene razón Para el albón de Rastrojero, esto no es brillantina, esto es helada Vamos a ver si va a arrancar Estamos en un barrio privado Por las alturas de Canning Vamos a ver si arranca Estuvo toda la noche durmiendo afuera el pobrecito Me hizo el aguante Vamos a ver si arranca